Estás pensándolo, llevo el tiempo intentándolo, pero tú estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba, sabes que esa beba está buscando de mi bomba Me empiezo a de mi boca para ver cómo te sabes, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Si uno te pisa ya me quiero dar el baile, después se amore esto, después salve Pasito a pasito, sabes un besito, nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza, me cae en malicia con delicadeza Pasito a pasito, sabes un besito, nos vamos pegando, poquito a poquito Ni es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la fiesta Despacito, despacito, para que te diga cosas al oído, para que te muertes si no estás conmigo Despacito, despacito, te besas despacito, con buenas paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito